¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un poquito más de Lineage 2 Mobile. Ya estamos dándole un poco de cañita, ya somos nivel 28, ya hemos descubierto varias cosas y bueno, hasta ahora todo lo que hemos ido viendo en el clan, todo lo que hemos ido aprendiendo, quiero dejarlo en vídeo para que los que vayáis a empezar que tengan las cosas un poco más claras. Hay mucha gente que preguntaba cómo se pone el personaje para ver lo que lleva equipado y lo que no, pues yéndonos arriba al nivel o aquí abajo a nuestro nivel, si le damos nos aparecerán los atributos del personaje junto con lo que llevamos equipado, aquí a la izquierda armaduras y demás y a la derecha la otra parte de armaduras, es importante porque hay mucha gente que lo estaba, lo tenía en pantalla y no lo llegaba a ver, luego en la parte central tenemos lo que serían armaduras que es lo que vemos ahora y joyería, como veis yo tengo pues unos pendientes y un collar, hay muchísimo más para equipar, y por último esta parte de aquí, que entiendo que esto será artefactos o piedras, runas, algo por el estilo, de momento no tengo nada. Tema de atributos, cómo subimos de nivel, vaya perdón que saltó el modo historia, vamos a quitar esto un momento y vamos a mandarlo al modo historia que continúe, vale lo que estábamos hablando, tema de atributos, si le damos a la flecha de aquí de la derecha, estos son nuestros atributos que cuando hayamos subido de nivel, podremos subir un punto, cada un punto, el atributo que nosotros queramos, importante aquí el personaje, los atributos los subimos nosotros, no es como en otros juegos, donde automáticamente sube los puntos, sino que aquí los subimos nosotros, en base al personaje que llevemos, subiremos unos atributos u otros, detalles, todo lo que más en detalle los atributos de nuestro personaje, daño mágico, precisión mágica, es decir, todos los atributos pero ya hilando más finamente. ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, si queremos una explicación de cada uno de ellos, como veis, qué es lo que nos da, la clase, el equipo, la ventaja y todos los códices, como veis, recién empezado no tenemos nada, el equipo, aquí tengo uno en sabiduría, que creo que me lo da el báculo que llevo, me está dando más uno, y estos serían un poco los atributos, el equipo, como hemos hablado en la zona central, y a la derecha las misiones activas. ¿Qué más cositas podemos hablar de lo que es interfaz de pantalla? Importante, en este juego estar en grupo siempre sí o sí, grupos hasta máximo de 4 personas, porque nos dan bufos, que los tenemos aquí arriba, ventajas, pasivas y por equipo. En pasivas, una serie de bufos que nos van dando por comidas y demás, y en ventajas, tema de clanes, tema de grupo, es decir, todo eso importante, que estemos en grupo y que usemos, por ejemplo, como veis, comidas, o otros objetos que os enseñaré ahora. Siguiente parte de la interfaz que tenemos que tener en cuenta, el tema de misiones, como veis, yo tengo aquí misiones en amarillo y en naranja, no significa que el color sea la dificultad, significa que es el tipo de misión, por ejemplo, las amarillas es modo historia, las verdes que tenemos son misiones secundarias de, si no me equivoco, de tutorial, y las naranjas son misiones de la estatua a la que le estamos rezando, que ahora realmente, no me acuerdo como se llama, vamos a verlo aquí en misiones, a ver si me sale, del oráculo, misiones del oráculo, ¿vale? Entonces que sepáis que no es por dificultad, sino que los colores marcan el tipo de la misión. Más cosas que vemos, el tema del escáner, ¿cómo funciona el escáner del juego? Si os fijáis, encima de los enemigos aparecen números, estos números nos están indicando cuál es la prioridad del enemigo para nuestro personaje. Empezaremos por el número 1, luego nos iremos al número 2 y sucesivamente. Es lo que nos están indicando los números del escáner. Vamos a movernos un poco más para arriba para que haga un escáner, ¿veis? Vuelve a ponérmelos y aquí me salen los enemigos a los que vamos a ir atacando. Cada 5 segundos, esto lo podemos editar nosotros, como veis, podemos quitarle lo del escáner automático o lo podemos poner por segundos, que cada tantos segundos vaya escaneando, por distancia o por prioridad y otra serie de opciones que tiene el tema del escaneo. Bueno, yo la verdad que por aquí no he investigado ya mucho, no he mirado tampoco qué ventajas o qué beneficios puede tener más. Sé cómo funciona, pero no he investigado nada más. Supongo que cuando ya nos metamos en mazmorras, en raids y mierdas de estas, supongo que esto se tendrá más en cuenta. El tema del sonido, vamos a bajarle un poco. Vale, ¿qué más tenemos? Las habilidades que tenemos justo aquí delante. Como veis, yo tengo una serie de habilidades que están hacia abajo. ¿Veis? Las puedo bajar y las puedo subir. ¿Qué significa que yo baje o suba estas habilidades? Tenerlas hacia abajo indica que se usan automáticamente. Es decir, estas serán usadas por el personaje cuando ataque de manera automática. Si no están así, el personaje no las usa. Como veis, las habilidades te salen aquí por clase. Estas son las del mago. Aquí tenemos las del clérigo, las del ranger, el asesino, el guerrero. Este creo que es el caballero. Y estas serían las pasivas. Que todas estas se pueden comprar con puntos del oráculo y demás. Se pueden comprar en un vendedor en exclusiva. Luego en otro vídeo o en otro momento os lo enseñaré. Espero que sepáis que las habilidades se ponen aquí. Cogéis un libro o bien se aprenden por nivel. O bien se compran en el vendedor que vende habilidades. Aquí las aprendéis y automáticamente cómo se ponen. ¿Veis? Yo ahora mismo las tengo todas quitadas. Las vamos a activar. Pues esta primera le doy aquí y me la equipa. La segunda le doy aquí y me la equipa. Y esta que es una pasiva la pongo aquí. ¿Cómo las quiero usar? Pues en modo autor. Vamos a seleccionarla. Le damos a modo auto. Y que el personaje las use según el script que tenga. Modo auto. Sin más. Podéis elegir PvP. Perdón. Aquí podéis elegir. Como os fijáis aquí cambia PvP. Le vais a dar cambia PvP. O se desactiva. Yo la tengo en modo auto. Y como digo tenéis que tenerla hacia abajo. Porque si no la habilidad no se usa. ¿Veis? Hacia arriba y hacia abajo. Otro punto importante. Para usar estas habilidades. Tenéis que tener esto que yo no tengo aquí ahora. Que es un ítem. Lo vamos a ir a comprar a la tienda. Vamos a usar el pergamino de la ciudad. Y vamos a ir a comprarlo. Es este ítem de aquí. El disparo de alma. ¿Esto qué te da? Esto da. Confía. Lo que te está dando es. E infringe al instante un poderoso ataque contra el enemigo. Esto es súper importante. Llevarlo equipado. Se gasta muchísimo. No es muy caro. Como veis. Yo voy a meter ahora. Cuatro mil de estos. Son ciento sesenta mil de oro. Importante porque es. Es pasta. Y esto. Si le damos. En este color no se usa. Si le volvemos a dar. Se usa automáticamente. Igual que las potis. Ahora mismo estarían sin usar. Y ahora se usarían automáticamente. Si nosotros queremos usar. Una. Le damos aquí a la derecha. Y automáticamente. La usamos. Ahora estarían en modo no automático. Y ahora sí. Igual que los ataques. Nos vamos a volver a ir. A la zona en la que estábamos. Y vais a ver. Como ahora. Él por sí solo. Veis. Empieza a usarlas conforme. Ataca. Entonces. Importante porque al final. Los ataques que hace. Son bastante más. Poderosos. Más cosas que os quiero. Enseñar de la interfaz. Si os fijáis aquí a la derecha. Tengo varias potis. Tengo una especie de runa. Tengo comidas. Y también están. Hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Lo mismo. Si están hacia abajo. Automáticamente se usan. Y esos son los bufos. Que vemos aquí. Por ejemplo. La comida. Que es esto de aquí. Vaya. Acabo de comer una. La comida. Que la tengo. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo. Esta es una. Que esto da 30 minutos. Es tipo planta. Daño mágico. Precision mágica. Es decir. Esta la uso. Para el mago. Entonces. Tengo esta. Y luego tengo otra. Que es. Que no sé dónde está. Que es esta. Que estoy usando. Justo aquí. Que es la que tengo aquí abajo. Que es esta. La que me está dando. Daño a distancia. Precision. A distancia y tal. Entonces es importante. Que las pongamos aquí. Voy a ver. Esta es la que. Yo la selecciono. La pongo aquí. La bajo. Y la uso. Y ahora. Automáticamente. Al estar abajo. Se van a usar. Constantemente. Esta. Por ejemplo. Como veis. Ahora ya me da daño mágico. Y precisión mágica. Esto de aquí. Que es esta runa. Que tenemos aquí. Joyería. Aumenta la velocidad. Velocidad de movimiento. Y velocidad de ataque. Lo mismo. Al tenerlas aquí abajo. Se van usando solas. En mi caso. Al ser un mago. Uso esta. Que es. Regeneración. De puntos de maná. Vamos a ponerla aquí. La bajamos. Y esta de aquí. Que esto es. Aumenta también la velocidad. Velocidad de movimiento. Un 25% más. Y de ataque. Otro 25% más. Como veis. Tengo más. O sea. Tenemos más tiras. Para poner. Todo lo que queramos. O sea. Esto está. Muy. Muy bien. Pergaminos. Como veis. Tengo muchos. Algunos son de refuerzos. Otros son para viajar. Este de aquí. Por ejemplo. Límite de peso. Más 400. Durante 30 minutos. Esto está muy bien. Yo no los quiero usar todavía. Pero esto está muy bien. Porque el tema del peso. Llega un momento. Que vas pillado. Cuando llevas encima. Ahora me quedan 800. Pero antes llevaba. 1600 pociones. Seguro que iba pillado de peso. Era ya un 80% de peso. Y me ponía. Que ya me daba. Restricciones. De movimiento. Vamos ahora con la parte de los menús. La clase. Este es un juego. Que también puedes conseguir gachas. Como puede ser por ejemplo. Perdón. El. Genshin Impact. Pero de manera diferente. Aquí te van dando. Te van dando como. Como bonos. Para tirarles. Los puedes comprar evidentemente. Y te van saliendo personajes. Aquí que ocurre. Tú puedes cambiar. Como veis aquí. Cambiar. Cambiaría a esta caballera templaria. A mí me está gustando de momento. El. El mago que llevo. Y no lo quiero. No lo quiero cambiar. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una. Hay una. Una mejora de clase. Que ahora os la enseñaré. Aparte de conseguir. El tipo de clase. Pues hechicero. Caballero. ¿Qué más? Oráculo. Canalla. Aparte de conseguir. Este tipo de personajes. Luego el personaje. Va evolucionando. Y ahora os lo voy a enseñar. Aquí en Senda de Clase. Es lo que. Lo que os digo. Veis. Empezamos como un mago. Pasamos a hechicero. Nivel 40. No sé qué es. Nivel 65. Y nivel 80. Entonces. Con una misma clase. Vas evolucionándola. Y vas mejorándola. Con lo cual. Puedes tener. Una clase. Que sea. Mago. Vamos a ponernos en el legendario. Vamos a buscar. Asesino. Asesino. Regina. Escribe. Aria. No necesito. El. Querido Aynhasa. Mi reino. Es decir. Tú puedes llegar a un personaje. Que sea de nivel épico. Nivel legendario. Pero a su vez. Vas a ir mejorando. La. Vas a ir mejorando. Su senda de clase. Que esto es importante. Entonces. Tú te puedes tener un común. Puedes tener un inusual. Pero dentro de eso. Luego además. Si sigues jugando. Si sigues jugando con esa clase de personaje. Seguirás subiéndolo. Y desbloqueando. Clases siguientes. Luego puedes fusionar. Podemos fusionar. Yo solamente tengo tres. No puedo llegar. Pero puedes fusionar. Y te pueden salir. De rango superior. Y el código. Y el código. Y el código. Por tener tantos personajes. Y completas. Por ejemplo. Esta línea. Pues te van a dar. 30 de. 30. O sea. Perdón. Peses máximos. Más 30. Aquí te van a dar. Todo el daño. Más 1. Es decir. Esto será. Desbloqueando. Personajes. Con los. Con los boletos. De gacha. Que puedes ir haciendo. Mira. Ahora que tengo una nueva. Una nueva solicitud. De unirse al clan. Este es el clan. Que hemos creado. Somos 10 miembros. Con este. Con estos 2. Mejor dicho. Vamos a tener. 12. El máximo. Que tenemos a nivel 1. Es de 20 huecos. Y llevamos ya. 2.200 puntos. De. 45.000. La verdad. Que estamos siendo. Bastante activos. Esto sería. La contribución total. Estamos siendo. Bastante activos. Ahora mismo. Y parece. Que el clan. Se sube bien. Entonces. Bueno. Que sepáis. Que es importante. Estar en un clan. Porque te dan. Bonificadores. Los tenemos. Aquí abajo. De nivel 1. Te van a dar. 1 de experiencia adicional. Nivel 2. Nivel 3. Así. El clan. Puede llegar. A nivel. 18. Entonces. Bueno. La verdad. Que es. Importante. Y nada. Que sepáis eso. Que el clan. Va vindo en popa. 12 miembros de 20. Que si os queréis unir. Veis que nos llamamos moradores. Que estamos en. En parz. Es 04. Y poco más. Que contaros. Del clan. Que más. Podríamos. Contaros. Otra cosa. Que está muy bien. Son. Aquí. Los. Agathion. O Agathion. Son como las mascotas. En otros juegos. Entonces. Cada uno de ellos. Nos van dando. Bonificadores. Que está muy bien. Por ejemplo. Este legendario. Para que veáis. Límite de peso. Más 2500. 500. Está muy bien. Yo tengo estos ahora. Que he ido consiguiendo. Cada uno te va dando. Una serie de cosas. Y que sepáis eso. Que se puede llevar. Uno. Solamente uno. Se puede. Se puede llevar. Se pueden fusionar también. Vamos a. Común. No tengo ninguno. No puedo fusionar nada. Pero que sepáis. Que se puede fusionar. Códice. Lo mismo. Por tener tal y tal. Te dan tantas cosas. Esto es. Cacha. Ir. Sacando. Y sacando. Y sacando. Y por último. Lo que os quiero comentar. Que esto también es importante. Que lo vayáis rellenando. Es el codice. De equipo. Como veis. Aquí lo mismo. Esto viene muy de. En Blades. En Mobile. También lo tenemos. Que es conforme. Sería la. La enciclopedia. Pues conforme. Vais rellenando. Os van dando. Cositas. Bonos. Bonus. Os van dando cosas. Para el personaje. De todas las. Calidades. Que. Que tenemos. Entonces. Importante. También. Que lo puedes abrir. Como una ventana. De pop up. Como si fuera. Un discord. Entre comillas. Del juego. Donde puedes tener. Chats. Individuales. Tienes el chat. De la hermandad. Tienes el chat global. La verdad. Que está. En ese sentido. Muy bien montado. Es una mejora. Bastante buena. Porque ayuda mucho. Y nada. De momento. No os cuento nada más. Os iré. Seguiré trayendo información. Conforme vaya aprendiendo. Y vaya viendo cosas. Ahora nivel 30. Se desbloquean. Las primeras. Mazmorras. Aquí la tenemos. Se desbloquea. Me quedan. Nivel y medio. Más o menos. Para. Para desbloquearse. Y por lo que parece. Tiene el reinicio. Cada miércoles. Todas ellas. Reinicio semana. Entonces estará bien. Ver un poco. Como. Como funcionan las mazmorras. Y tal. Y esto ya lo contaré. En futuros vídeos. Conforme la haya podido hacer. Con la gente del clan. Y. Os iré dando tips. Para ese contenido. Y nada gente. Hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por pasar. Un like y un follow. Os agradecería muchísimo. Si queréis. Aplicar para la. Para la hermandad. Todavía. Estáis. Estáis a tiempo. Y lo dicho. Un. Muchas gracias por haber pasado. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.